Mi corazón en toda la canción Agradecer, agradecer Mi corazón, mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él 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 Él es el dios de Raquel, Él es el admirable, consagero, príncipe de paz, Él es el príncipe de los pastores, Él es el alfa de la vega, Él es el príncipe y al fin, Él es el santo de Israel, Él es Jesús, el camino, la verdad y la vida, Él es el acción de Dios, Él es el Você, Él es El Cristo, Él es el mundo, Él es el Dios, Él es el mundo! Jesús, 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 Jesucristo, el Mesías, ¡Gracias! 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 Why ask you today Mi rey mi rey se llama Cristo ¿Vamos llamar túyo? ¿Vamos llamar túyo? es el nombre que tiene todo poder el nombre de Cristo y ese Cristo está aquí en esta parte y ese Cristo está en esta parte en el lugar y Él te dice hoy es el día y el Señor y el Señor y los alegro ¡Venga, venga! ¡No se puede apreciar! ¡No se puede apreciar! ¡No se puede apreciar! ¡Oh, es una miracle today! ¡Esta es una miracle today! ¡Es una miracle today! Dios te está aquí y Dios te está aquí Él está aquí, hoy en el mundo Hoy en el mundo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Dice, somos 536 Psalm 133 Y cuán delicioso Es Habitar Los hermanos Juntos Y en armonía ¿Sabes por qué? Porque allí Y aquí Envía Amén Bendición Y vida ¡Aquí me dijo! ¡Aquí me dijo! ¡Aquí me dijo! ¡Aquí me dijo! ¡Vamos! ¡No te tomé el piñón! ¡No te quitan llevarlo a él! No te quito irnos a la ventaja ¡Fájate! ¡Golos pies terminé con table ¡Pumé su nieve la cabeza! ¡No te quito! ¡¿Como tengo que irnos a Dios? ¡Y yo! ¡Presiento de los juanes! ¡Ambra la masaca, a la masaya! ¡Un rango a los sordos! Hay un tirado que toca Hay un tirado que toca Esa es la hoja que tiene Veamos. Hasta hoy, trate en fuerza a prueba. Recibe tu minado ahora. Recibe tu minado ahora. Un rey que te queme en el sal. Tiene la mano. Tiene la mano. Para que haya suyo. Tiene la mano. La invitación. Madre de mujer. Oye la mano de tu minado mujer. Oye la mano de tu minado. Madre de mujer. Ahí su vida, ahí liberación y se siente la bendición de Dios que estás en el lugar de poder soler. ¡Tenga, tenga, tenga! Hacenme su vida, me estoy entrando, me estoy eneno. ¡Vamos! ¡No, shayѣa! ¡Vamos! ¡No, shayѣa! ¡Oye, no, mirálo! ¡No, que pasa! 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 ¡No te veo, no te veo, no te veo, no te veo! con Dios que yo le sigo Él te conoce y Él te dice hasta hoy fui esa prueba si siente llorar yo vamos a ir ahora vamos a ver si hay del fuego hay del fuego a abrir tu mirada para ti recibe tu mirada ahora recibelo 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 te dice Dios en que tardar Él es un David entre el tiempo Dios te usará para restaurar el tabernáculo de David con la verdadera adoración con la verdadera alabanza y Dios me está preparando para algo grande porque viene un orden de alto nivel en la música donde no solo tendrán piano batería guitarra veo que tendrán trompeta saxofones violines trompeta y así Dios se usa para que levante la excelencia en la música en esta organización Dios trae la unción de David la unción de David es el orden en la música no cantarán por cantar no tocarán por tocar tocarán con excelencia pero tocarán con la unción recibe el fuego a la unción a la unción a la unción algo grande está pasando en este lugar algo grande está pasando en este lugar yo estoy en la tarde de celebración yo estoy en la tarde de celebración si yo estoy celebrando y en el calabal el saldo 150 en el siglo 6 dice todo lo que respire todo lo que respire todo lo que respire ahí está amasaya ahí está mirado amasaya amasaya el fuego está sobre ti el fuego amasaya los demonios músicos que le canten aquí vamos a amasaya fuego de ti nosotros recibe 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está amasaya oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios de esto pero yo siento algo grande yo siento algo por Dios en este lugar yo siento que la gloria de Dios está sobre esta casa la gloria de Dios está sobre esta casa la gloria de Dios está en este lugar y está mal, la rabasal la rabasal yo siento algo un gran en este lugar y yo siento ser un acto profético